Tal como lo informamos, el ahora expresidente, Enrique Peña Nieto, se acercó a Andrés Manuel López Obrador y le deseó mucha suerte ahora como presidente constitucional. Mucha suerte, señor presidente, dijo Peña Nieto al macuspano. Posteriormente, se fundieron en un abrazo y un apretón de manos. Inmediatamente después, el expresidente se dispuso a salir del recinto de San Lázaro por una puerta lateral. Su convoy ya no salió por avenida Congreso de la Unión, como cuando llegó. Y, si sale Peña, se lo va a cargar la chingada. Por su parte, López Obrador abandonó el recinto de San Lázaro en medio de aplausos, intentos de fotografías y palabras de aliento. Más tarde, el presidente de México tendrá una recepción en Palacio Nacional para sus invitados especiales, entre los que se encuentra una delegación de 100 funcionarios estadounidenses. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, Moisés P. A. B. L. O. C. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments